¿Qué es el rechazo de la construcción de una quinta central nuclear? ¿Qué es el rechazo de la construcción de una quinta central nuclear? ¿Qué es el rechazo de la construcción de una quinta central nuclear? ¿Qué es el rechazo de la construcción de una quinta central nuclear? ¿Qué es el rechazo de la construcción de una quinta central nuclear? ¿Qué es el rechazo de la construcción de una quinta central nuclear? En el caso de lo nuclear, los residuos existen, pero quedan contenidos en la vaina del combustible, en el elemento combustible. Eso luego hay que disponerlo, que es el elemento sensible de toda la tecnología para no esquivarle el aspecto. En Argentina eso se contiene en forma segura, en piletas, especialmente diseñadas y preparadas en zonas estables al lado de la central nuclear. ¿Y por qué ATE se opone a la construcción de una central que produzca energía? Bueno, porque también retomamos un poco la historia de un área nuclear en Argentina, fundada por Perón en el 31 de mayo del 50, y que elaboró un concepto que se desarrolló a nivel mundial, que es el de oponerse a los acuerdos de compra llave en mano. Es decir, un acuerdo sin transferencia de tecnología, sin capacidad de que la Argentina pueda intervenir en forma nacional con sus trabajadores, sus técnicos, su industria metalmecánica preparada, en todo lo sofisticado y detalles que tiene la tecnología nuclear. La tecnología nuclear es una incubadora, es una gestadora de empresas o de industria metalmecánica, de desarrollos tecnológicos. Bueno, en Argentina Jorge Sábato y otros tecnólogos y trabajadores y técnicos del área elaboraron un concepto de oponerse a la compra llave en mano y formularon un concepto que se llama el de abrir el paquete tecnológico. Eso en Atucha I fue importante y también Argentina tiene aspectos importantes también en el INTA, o sea, como una corriente del área de técnicos y tecnólogos lo tomaron así, y también se ha esparcido por el mundo, digamos, en la India y mismo en Brasil, la segunda central nuclear, se exigió que tenga ese tipo de transferencia de tecnología. Y lo que proponen los chinos en los acuerdos que vienen en los acuerdos pactados por la gestión anterior es la de venta llave en mano, es decir, con la total provisión de tecnología por empresas monopólicas chinas sin necesidad que... Inhibiendo la participación nacional en esos desarrollos y además la central que se quiere emplazar en Río Negro sin ningún tipo de debate ni gestación de licencia social con la población, cosa que entendemos que es justo que haya preocupación y que hemos ido a Bariloche. Tiene que ver con una tecnología que en Argentina se está desarrollando, que es la tecnología de uranio enriquecida gualiviana, que sería lo que nos quieren imponer, es un reactor novedoso en el mundo, no está probado. No la tecnología que sí está muy desarrollada en el mundo, pero cada reactor tiene su sofisticación y además inhibiría el desarrollo de esa misma tecnología que la estamos desarrollando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo en mi trabajo, en la Comisión de Energía Atómica, trabajo en esa área que es el CAREN, que es un proyecto de PWR nacional, de origen nacional, de diseño nacional, que es la sigla de Central Argentina de Reactores Modulares. Son centrales más chicas, pueden intervenir en poblaciones pequeñas, rurales, porque son de 25 megawatts. Los chinos nos quieren vender, llave en mano, una mega central de 1000 megawatts, que no está claro a quién serviría. Bueno, pero básicamente el concepto de llave en mano es que con eso no podremos intervenir en forma tecnológica y además una tecnología novedosa, en la cual haríamos un poco de conejillo de indias y los mismos chinos en los portales de monopolio del negocio nuclear dicen que ellos darían un gran paso para imponer este tipo de tecnología en el resto del continente. Así que no hay ninguna necesidad satisfecha que podamos defender a los trabajadores del área nuclear. No somos corporativos de la tecnología, sino que defendemos posiciones y desde ese ángulo lo hacemos. Ahora, este desarrollo, digamos, que tiene el nombre de CAREM, que es el desarrollo de una tecnología nacional, ¿está en condiciones de ser implementada en una central o no? Bueno, desde el año 2010, en forma correcta, entendemos la gestión anterior, la han lanzado este proyecto. Nosotros venimos trabajando en conjunto, muchos trabajadores también de Bariloche, del Centro Atómico Constituyente de acá en Buenos Aires, venimos trabajando en esa área y es un rector que ha pasado distintas etapas de diseño, de validación, se ha avanzado en el recipiente de presión. En este momento se encuentra degradado su financiamiento, su presupuesto, así que no lo entendemos como algo ocasional ni casual, digamos, sino que lo entendemos también de la mano que se quiera hacer este acuerdo de compra ya de mano en una tecnología similar. ¿Y vos por qué crees que se elige comprar tecnología china y no apostar al desarrollo de tecnología nacional? Bueno, porque los chinos proveen en un paquete entre la cuarta central, la quinta y la central hidroeléctrica de Santa Cruz, la Cepernic propone un financiamiento total. Hay un parte de financiamiento chino por sus propios intereses de penetrar tecnológicamente, políticamente en la región, en particular en la Argentina, haciendo plataforma en eso. Y bueno, ellos financian, ese sería un argumento con el cual el gobierno también estaría acelerando su ya acelerado proceso de endeudamiento externo, batiendo récord en dos años de la cantidad de endeudamiento que ha llevado. Esto también sería un dulce para que entre esta tecnología y bueno, también aportaría en forma más rápida, también eso es objetivo para decirlo. Los chinos han desarrollado una forma de obra civil rápida. Nosotros nos parece que no hay ninguna forma de acelerarlo de esta manera. Es mejor discutir para qué utilizamos la energía en lugar de satisfacer necesidades de energía para megamineras, etc. O para otro emprendimiento que no necesariamente satisface necesidades nacionales y populares. Y esperar un poco que el CAREM pueda aportar al sistema eléctrico argentino, al mercado eléctrico mayorista nacional. Incluso la mina de Río Turbio, que también está paralizada, es un caso de potencialidad de producción de energía. Claro, exactamente. En lugar de acelerar esta compra y este acuerdo de compra ya en mano una central nuclear con los chinos, podrían sí poner seriamente a terminar la central eléctrica que está a pie de mina y que con la quiebra de Isolux en España pone en juego el futuro de los 3.000 trabajadores de la mina de Río Turbio y de una central eléctrica que está medio terminar, el gobierno tendría que ser garante que esa obra de la central eléctrica se termine. Y además nosotros desde ATE denunciamos que se quebró el proyecto del sueño de los mineros y conjunto del pueblo también de Santa Cruz de una carga eléctrica estatal. Pero en realidad sería así, podrían utilizar sus esfuerzos en terminar esa central eléctrica que aporta el sistema interconectado. No está tan lejos, está en la Patagonia también, en otras distancias, pero podrían concentrarse en terminar esa central eléctrica en lugar de aceleradamente ir a una compra ya en mano, una central nuclear, dándole la espalda a más de 60 años de experiencia acumulada y de saberes adquiridos por los trabajadores del área nuclear argentina. Desde el gobierno se intenta deslegitimar lo de Río Turbio, planteando que se produce poco, de que no produce la cantidad de volumen necesario para abastecer al mercado interno. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en eso? Bueno, el gobierno tendría ya los ATE, la seccional Río Turbio, le ha elevado un informe con la necesidad de obras a terminar que tiene que hacer el gobierno para poder garantizar la producción de carbón y garantizar las condiciones de que ese carbón se pueda quemar en una central eléctrica, que en Argentina eso aportaría a la diversificación de la matriz energética, porque también la producción de energía en Argentina vía carbón es mínima. Si bien nosotros en nuestros encuentros, trabajadores del área energía y medio ambientales, como el último que hemos hecho, entendemos que el mundo vía una matriz de descarbonizar, la central de Río Turbio es imprescindible para que entre en este momento el mercado eléctrico mayorista y además no hay ninguna otra central eléctrica en Argentina que aportaría como esa central vía carbón, que es mínimo, no llega al 3%, es muy poco el porcentaje que es lo que se aporta en carbón en este momento, salvo la de San Nicolás, lo que era vieja somisa. Vuelvo al tema de la central china, ustedes también destacan que hay un fuerte endeudamiento, sería un empréstito de 7 mil millones de dólares, que bueno, no sé, explicanos si la producción de lo que pueda producir, valga la redundancia, la central puede llegar a solventar ese préstamo o no. Bueno, sí, en definitiva después la producción de energía ellos plantean que se podría llegar a amortizar, pero los costos serían, hay costos que no están evaluados en esos 7 mil millones de dólares, que igual no aportarían bastante el endeudamiento externo, sino que es la inhibición de tecnología propia como la del CAREM, de trabajo de tecnólogos argentinos, digamos también lo que pusimos en discusión para qué, para quién abastecería energía, también eso estuvo en discusión en el encuentro Mariloche, es decir, si esos mil megawatts, si son imprescindibles en esa zona, si van a abastecer energía a emprendimientos megamineros, como el de, o el fracking de Vaca Muerta, o al polo petroquímico de Bahía Lanca, o a la nueva central, a la nueva planta de Aluar, eso tampoco está claro. Entonces el endeudamiento, digamos, no está claro si el pueblo va a ser el beneficiario de ese endeudamiento tomado con China, porque o va a ser Madanes, o va a ser Dow Chemical en el polo petroquímico de Bahía Lanca, o va a ser los monopolios del área petrolera o del YGAS asociados con Vaca Muerta. No, no, no nos parece, nos parece que ese modelo viene trayendo degradación ambiental y, bueno, endeudamiento externo y conflictos en el conjunto del pueblo con nuestros emprendimientos, o sea, la expansión sojera, la megaminería y el fracking. A propósito, te quería preguntar, ¿no? Es decir, la presencia de una central nuclear con componente nacional, ¿garantiza una relación con el ambiente sano, digamos, que no lo dañe? Bueno, para ir al punto, lo que sí aportaría de punto de vista nacional, si pensamos para qué, para quién y cómo la energía, es acotar volúmenes. El volumen de una planta energética, estos son mil megawatts, cuando en realidad tal vez se precisan dosificar la energía en poblaciones que están más aisladas. Ese sería un punto. La forma de las plantas químicas, o la de la planta, el volumen de la planta. Bueno, y después la forma de producción de energía, no hay manera de que sea inalterable del medio ambiente. Por eso, tanto un molino de viento altera parte del medio ambiente porque tiene aceites, puede perder aceites, después cuando el molino queda en desuso, como toda planta, hay que disponerlo en algún momento. Ocupa grandes extensiones de territorio, igual que los paneles solares, grandes hectáreas para la producción de energía. Cada uno tiene su especificidad, digamos. Todos generan un residuo, todos generan un impacto ambiental. No hay central eléctrica de ningún tipo que no tenga un estudio de impacto ambiental, y es justo que se haga y es correcto. Entonces no hay una forma en la cual haya producción de energía con cero impacto. El hombre tiene una relación metabólica con la naturaleza, tanto para la producción de energía como para otro tipo de producciones. El punto es, no tanto el aspecto tecnológico, sino qué organización de la sociedad nos damos. Eso es lo que empezamos a debatir el otro día en Bariloche, como un debate novedoso, importante. Ahora vamos hacia el 9 de agosto en Viedma, donde va a haber una movilización nacional contra la implantación de la central nuclear. Nosotros vamos a ir de nuestro perfil ya acordado, de nuestro posicionamiento, de no el acuerdo de la compra llave en mano con un PWR chino. Y de ese aspecto vamos a tratar de hacer síntesis superadora con el conjunto del pueblo, diciéndole si a la soberanía energética, si a la autonomía tecnológica. Desde ATE no estamos en contra de la energía nuclear, tampoco somos corporativos a la misma, por eso nos negamos una central llave en mano. Y el aspecto de los volúmenes y la forma de impacto ambiental tiene que ver a quién satisface. Si es para satisfacer necesidades de consumo o de récord de patentamiento como veníamos previamente, se requieren volúmenes infinitos o inmensos de producción de energía. Y bueno, también me parece que lo que hay que poner sobre foco es eso, digamos, que necesidad popular se satisface, si es necesidad de la producción de un monopolio para satisfacer una tasa de ganancia rentable o cada vez sin incremento, eso lo ponemos en cuestión. Eso es lo que va a estar un poco en cuestión en este encuentro y para acá para adelante. Hubo una propuesta que surgió de ese encuentro, fue convocar también a plebiscitos para que la sociedad se informe, se democratice la información y tome posición respecto a la instalación de la central, más allá de la posición que ya tienen los trabajadores del Estado. Claro. Es hacer uso de un aspecto de la constitución de la provincia de Río Negro progresivo. También decimos, se dijo, de formar jornadas de debate que discuta una matriz energética diversificada, la intervención de lo nuclear dentro de eso y la preservación de los bienes comunes para llegar con información en forma democrática o con acceso a la información por el conjunto del pueblo y para eso también planteamos que no ir aceleradamente como propone el gobernador Beretín Neck a un acuerdo rápido de una compulsa que sea central nuclear sí o no, sino también tomarnos el tiempo para ir jornadas de debate por lugar, por región, para entender y para también poder hacer síntesis y llegar en forma consciente a ese plebiscito, pero lo vemos progresivo el plebiscito, nos parece muy bien, desde ATE lo fomentamos, pero también le paramos un poco a una encuesta amañada del gobernador porque previo se requiere debate del conjunto del pueblo, los trabajadores y el pueblo sobre lo complejo, lo diverso, que tiene una decisión de tamaño y importancia. Tengo una consulta, vos sabés cuál es la opinión, más allá de que no se realizó ninguna consulta efectiva, la opinión que tienen las organizaciones de vecinos, ambientales, de trabajadores de Bariloche? Bueno, no solo en Bariloche y en conjunto en la provincia, nosotros tomamos un compromiso en la reunión del Consejo Directivo Provincial de ATE ampliado, o sea, y de la CTA de la provincia de Río Negro, de poder ir el 9 de agosto a Viedma y de poder participar tanto nosotros de Buenos Aires y los compañeros del Centro Atómico Bariloche, Complejo Tecnológico Pilcanilleu, en Río Negro, en Bariloche, de ser parte de esos debates para esclarecer, dar opinión sobre dudas que pueda haber y bueno, el aspecto de la energía nuclear tiene el aspecto de la radiación, que es invisible, el aspecto de la radiación, así que tiene sentido que haya dudas y hay una parte de rechazo, así que nosotros vamos a tratar de hacer síntesis con el conjunto del pueblo, esclareciendo lo que haya que esclarecer y poniendo la pelota sobre el tipo de organización de la sociedad que nos queremos dar y bueno, ir a ese debate. En concreto hay dudas y una parte está en rechazo y con eso pensamos que ese debate que queremos dar me parece que puede ser innovador, es audaz y nos puede dar un escalón de síntesis popular que es urgente para el conjunto del bloque popular y del pueblo en Argentina. o sea, como que hay debate y lo queremos dar bien. Bienvenido sea. Claro. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias.